Ok, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo y les voy a hablar sobre el rumor de que se han dicho de que iba a pelear Shawn Michaels vs Daniel Bryan. Bueno, de camino a Bersomania 30, uno de los rumores que salieron a la luz fue la posibilidad de enfrentar a Daniel Bryan con Shawn Michaels. Sin embargo, esto nunca sucedió. Michaels fue entrevistado en la última edición de Rose Report y cuando se le preguntó sobre este rumor, el chico Ropecorazones negó rotundamente la negación con la WWE para salir de su retiro. Shawn Michaels también señaló que pese a salir en Raw y dejarse aplicar el Yes Lock, nunca ha hablado con los directivos de la WWE para regresar a los cuadriláteros. Bueno, ese rumor que iban a enfrentar Shawn Michaels vs Daniel Bryan es mentira. Pero la verdad, este Shawn Michaels para siempre en Raw, siempre está comentando, siempre está por ahí, ¿no? En Raw, siempre, siempre está ahí, pues, ¿no? Y no me sorprendería que este hombre vuelva otra vez a Raw. Bueno, también, si él regresa, espero que sea campeón, perdón. Espero que sea campeón, él siempre para perdiendo campeonatos y eso a mí no me gustaba, pues. Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Shawn Michaels vs Daniel Bryan, no, solamente es un rumor, no. Es mentira. Me despido, marca su me gusta, favorito, compartan, comenten. Bien, sígueme en Facebook y en Twitter y nos veremos hasta el siguiente video. Cuídense, bye bye. Chau, chau, chau.